Esa es la que nos falta, pero bueno, hoy es lunes 13 de mayo del 2024 y aquí estamos en salir por arriba Y voy a empezar con Kicillof, el viernes estuve en la Feria del Libro, invitado por Cintia Otaviano Pude asistir a una charla, a un conversatorio sobre el tema de la universidad pública Ahí lo cerró el acto, o el conversatorio, Axel Kicillof Y sin adherir ni pensar que es el candidato todavía Pero Kicillof es el tipo más serio de todos los candidateables O por lo menos de los que están haciendo política en la Argentina Desde mi punto de vista Y hice una síntesis muy simple Hoy en la escena nacional hay más silencios y discursos distractivos o contemplativos Que una política contundente y propositiva contra el régimen de Milley Le digo régimen porque esto ya no es un gobierno democrático Por más que haya sido elegido democráticamente, Hitler también lo fue Sino porque todo lo que él intenta Sea por DNU o por ley De bases o como le quiera poner Es hacerse de la suma del poder Para tener que obviar todos los enredos que le obliga el Parlamento Que tampoco quiero decir que eso sea la expresión de la democracia popular Pero bueno, ahí hay mucho silencio Mucho silencio Después lo vamos a desarrollar más Vamos a tomar a Alfredo Serrano Mancilla Que anda circulando un audio que me gustó Y a veces es mejor Tomar a aquellos que han sintetizado las ideas que uno tiene Y difundirlas y también ponerlas sobre la mesa Entonces digo, hay muchos discursos detractivos Mientras tanto, el sindicalismo Ilvanó, no que organizó todo Un plan de acción popular que comenzó el 26 de diciembre del 2023 Como digo siempre, a los 16 días de haber asumido Mi ley, la CGT convocó a tribunales y estaba lleno Para repudiar, para pedirle a la Corte Suprema Que el DNU no avanzara sobre las leyes laborales Que esto, claro, con la desocupación que hay Y la informalidad que hay Que la CGT defienda a la CGT A la que se sumaron las dos CTA Este, defienda las leyes laborales Parece un problema corporativo Pero no Los trabajadores somos todos Y defender las leyes laborales Tiene que ver con defender a todo el pueblo Lo que pasa es que hay 14 millones de argentinos En la informalidad Y bueno, empezó el 26 de Como digo, después estuvo el paro del 24 de enero Las mujeres organizaron con el apoyo también de la CGT Que no fue definitorio Sino que tiene que ver con las luchas feministas Que en la Argentina se amplían No son feministas exclusivas Sino que son luchas Y este 8 de marzo fue clarito Que además de defender las reivindicaciones feministas Puestas en cuestión por el gobierno de Milley Ampliaron su expresión pública Al repudio a las políticas de Milley No solo a las feministas Después del 8 de marzo Vino el 24 de marzo Memoria, Verdad y Justicia Asumido también por la CGT Y la CTA Las dos CTA Y fue una jornada Como viene siendo desde el año 96 para acá De una gran masividad y movilización popular Después vino el 23 de abril Que fue la marcha federal por las universidades El primario de mayo La movilización Organizada y convocada por la CGT A la que se sumaron las dos CTA Y el parazo del 9 de mayo La semana pasada Por eso la política en silencio O con discursos detractivos O contemplativos hacia el régimen de Milley Y por otro lado Las organizaciones sindicales Encabezadas por la CGT En un plan de acción Que no tiene una sola conducción política Pero fue el vanado Y esto hay que reconocerlo por la CGT Porque después empezamos Sectores progresistas O de izquierdas Y qué hace la CGT Bueno, la CGT hasta acá Fue quien encabezó Y invitó al pueblo a salir a la calle Le garantizó al pueblo espacio Para salir a la calle Esto no es habitual Ni hay ningún otro sector Que lo haga Y por otro lado Me interesa analizar Hay muchos discursos Y silenciosos Digo, el silencio también Está el de Cristina Que sale ahora dos o tres veces por semana Haciendo su TikTok Desde el Instituto Patria Como si fuera la casa de gobierno El Instituto Patria es un salón Es un edificio muy chiquito No es de masas Es un reducto de muy poca gente De hecho no entran cientos de personas Con lo cual la convocatoria es muy pequeña No tiene ninguna Asumido, Cristina Ninguna tarea de gestión Más que dirigir con Parril y el Instituto Patria Que tampoco tiene una expresión en todo el país Digo, sacando el discurso de Cristina Los que hace Que no siempre están dirigidos a Clarificar O a plantear Esto sí, casi nunca Una salida a esta situación Está el discurso Y el que tiene un método El otro día discutía con alguien Que lo que está faltando es metodología Para la comprensión de los discursos Y para la expresión Comunicacional Y Kicillof tiene un método Él es Está atacado y ninguneado Por propios Sabemos de las maniobras De Cristina Máximo La Cámpora El PJ de la Provincia de Buenos Aires Para limitar el accionar El accionar de Kicillof Con lo cual creo que Si siguen avanzando con esa línea Ojalá La modifiquen Van a terminar Llevando a la derrota A todo el campo nacional y popular Ya lo hicieron En el gobierno de Fernández A pesar Y junto a la Inacción de Fernández ¿No? No vengo a defender A Alberto Fernández Entonces Kicillof Sostiene un discurso No muy publicitado Cristina nunca habla de Kicillof Este Y él En los discursos Expresa las acciones Que hace como gobernador Doy dos ejemplos Él levanta el tema Del canal Magdalena Y está viendo De qué manera Abre el canal Magdalena Ese canal Que no quiso poner en funciones Alberto Fernández Y Sergio Massa Un canal que nos daría salida al mar Sin la necesidad De tener que ir Por Montevideo Por el puerto de Montevideo Que como digo siempre Lo maneja una empresa belga Que se llama Catoernati Todo en función De Las necesidades Y la conducción económica Político-económica De las grandes empresas multinacionales Que prefieren salir por Montevideo Y no habilitar el canal Magdalena En esa lucha Está aprendido Kicillof Desde hace mucho tiempo Y también Promoviendo Las obras universitarias O sea Habla de las universidades Va a la marcha universitaria Pero además Defiende las obras universitarias Que la nación No puso en vigencia En esa reunión En la feria del libro Este Expresó esto Pero no solo expresó Lo comentó Inclusive se lo había olvidado Así que agarró el micrófono de nuevo Y explicó todas las cosas Que estaba haciendo Es un tipo que cae simpático No es fanfarrón No se la pasa contando Las cosas que hizo bien Este En el pasado Sino que como tiene La responsabilidad de gobernar Va tirando ideas Que luego va subiendo Como gobernador Y por si todo esto fuera poco Sale a la calle Y le pone el cuerpo Esta es la La diferencia Con todos los demás dirigentes Y gobernadores Que hay en el país Que se la pasan Haciendo cosas Sin que Los demás lo sepamos Respetando a Silioto Infran Y al gobernador de La Rioja Pero Kicillof Pone el cuerpo Pone la voz Asume una posición A favor de las luchas Del campo nacional y popular Kicillof Entonces tiene este método Gobierna Hace su discurso Para sostener Lo que Lo que hace como gobernante Y además Va a las movilizaciones A la calle Sale a la calle En las movilizaciones No solo en la de la universidad Sino en las sindicales Él está presente Le pone el cuerpo No encabezándolas Sino formando parte Como ciudadano De esas movilizaciones Y entonces En su método Que asume Como gobernador Lo que dice en su discurso También Asume Poniendo el cuerpo En la calle Y también La lucha Por la batalla cultural Que es una de las cuestiones Que ahora vamos a analizar Tomando como referencia A Alfredo Serrano Mancilla Y entonces En esa batalla cultural Él defiende algo Que yo creo que es central Porque Mi ley Viene a destruir El Estado Y lo dice Y los demás políticos Le contestan Cada uno En la defensa De sus propios intereses No Si son economistas Si son trabajadores Si son El dirigente Que asume Que la batalla Cultural Y real Concreta Es en defensa Del Estado Nacional Es Kicillow Y Lanza El proyecto Que Hunde sus raíces En el campo Popular Que es Defender Un proyecto nacional Con Estado Con desarrollo Y soberanía Desarrollo Defensa De la industrialización De la industria Cosa que no hace Mi ley Viene a desindustrializar Con lo cual Va a haber Menos clase Trabajadora ¿No? Queda claro Si no hay industria No hay trabajadores Si no hay trabajadores No hay clase trabajadora Y la soberanía No ser una colonia Como lo está proponiendo Mi ley Esta es más o menos La síntesis De lo principal Que yo estuve Reflexionando Este fin de semana Leyendo algunas cosas Y Estando presente Y atendiendo A lo que decía Este El gobernador De la provincia De Buenos Aires Axel Kicillow Ahora vamos a ir Con algunos audios Que preparamos De Alfredo Serrano Mancilla Que es el Director Ejecutivo Del Centro Estratégico Latinoamericano De Geopolítica La CELAG Hombre que el año pasado Se hizo famoso Porque Cristina tomó Algunos datos De él Cuando él Había planteado Que Este Había Un triple empate En las elecciones Lo dijo mucho antes De que Las elecciones Se realizaran Después lo tomó Cristina Y después Lo vimos En la realidad Vamos Con Miguelito Este Le pido A Miguel Álvarez Nuestro operador De hoy El primer audio De Mancilla Ellos no pueden Resolver El problema económico De la Argentina Y por eso creen Que pueden Sustituirlo Ganando la batalla Cultural Lo que no puedan Rellenar Las heladeras Lo van a intentar Rellenar Con la batalla Cultural Y si no Nos estamos dando Cuenta De que Ellos tienen un problema No saben cómo resolver La economía Hay una parte Que no le importa Que es que la gente La pase mal Son inhumanos No le importa Pero hay una parte Macroeconómica Que no le están dando Los números No saben cómo hacerlo Porque además Hay una cuestión Que son incapaces Hay una falta De capacidad De rigor No saben ¿Qué si saben hacer? Lo que acabas de decir Ariel Ellos tienen La necesidad De ganar La batalla cultural ¿Cómo ganas La batalla cultural? Lo que hace Milley después De todo discurso ¿Qué te pide? Paciencia Resiliencia ¿Qué te dice Tú tienes la culpa De lo que te ha pasado? ¿Y qué te pide Que sigas teniendo Odio al otro? Con esa Con esa coctelera Es una coctelera Perversa Es una coctelera Muy peligrosa Es una coctelera Que puede llegar A proyectos como El nazismo Porque si tú tienes Odio Te bancas Hasta morir La hambre Le pides paciencia Le pides resiliencia Yo creo que estamos En un momento Por eso Lo que no puede hacer La oposición Es quedarse callado El quedarse callado Es el primer paso Para una derrota política Yo soy menos De mirar las elecciones Y mirar más la política No se termina la política El día de las elecciones Es algo que yo no termino De entender La política empieza El día después De las elecciones El día después La gente cree Que se hace política Solo en campaña La campaña electoral Es puro show Es un lugar Donde pasan cosas Que Pero terminas la elección Y el día después Yo no puedo entender Que los políticos De hecho México Justamente no necesitan Hacer campaña Para ganar las elecciones ¿Por qué? Porque hacen política Claro O sea ellos no necesitan De hecho es interesante Yo estuve la semana pasada allá No necesita Poner ni carteleras Ni eslóganes Ni músicas Ni jingle Yo no me sé Ni el eslogan Nadie sabe el eslogan De morena Si es más creativo Si el color es verde Amarillo o rojo Si la música es pegadiza ¿Por qué? Porque hacen política Ahí escuchamos Alfredo Serrano Mancilla Dos cuestiones Batalla cultural Nosotros que venimos De defender Y de promover La ley De servicio De comunicación Audiovisual La pelea De la ley De medios Fue una batalla Cultural Que se ganó En lo discursivo No se impuso En los hechos Por eso Se derogaron Las partes Que tenían que ver De esa ley Con la Con la desmonopolización Sin embargo Se ganó legalidad Para muchas de los medios Si no nosotros No estaríamos al aire Y miles de periodistas Que trabajamos En las radios Alternativas FM Y todo lo demás No tendrían Ninguna legalidad Habría solamente Había reconocida Antes de la ley Diez o doce Radios Este Nacionales Y en el país Una o dos Por provincia La El crecimiento De las radios Producido En 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 Después de la dictadura Militar Fue impresionante Y estaban todas Fuera de la legalidad Así que Reivindicamos La existencia Obviamente De la De la ley De medios Y eso Era batalla Cultural Mi ley Ganó con batalla Cultural Porque no tenía Gestión No tenía Candidatos No tenía Referentes Este Que hacía Y hablaba Y su discurso Se metió Porque el discurso De mi ley Reconocido Como marco De la batalla Dado en el marco De la batalla Cultural Utilizando los medios De comunicación No solo el TikTok Ya lo dije Eso es una Sonsera Argentina Decir que ganó Por TikTok No ganó Porque tiene un Proyecto Un proyecto Que iba contra La casta Política Como decía Él Pero iba Contra la Democracia También Aprovechando Las falencias Que dejaba La democracia Y un mal Gobierno De Fernández Massa Y Cristina King Ese Es el triunfo De De mi ley Y también Dice Serrano Mansilla Algo muy interesante Que nosotros Yo en lo personal Vivo discutiendo Con aquellos Que hacen política Aún del campo Nacional y popular Que solamente Les interesa Las elecciones Solamente Les interesa Las candidaturas Y Asumir Como diputados Y yo les digo En estos cinco meses Así como hace un ratito Resumíamos La El plan de acción Y lo han dado Por la CGT ¿Cuáles Cuáles fueron Las acciones Que impulsaron Los políticos Los más de cien Diputados Que tiene Unión por la patria Entre los que estaba Máximo Kirchner Diputados nacionales Y senadores Para oponerse Nada Decir que no van a votar Tal o cual cosa Lo que ya está bien Está muy bien Porque si encima Votarían a favor Dios mío Pero no entienden Que ser diputado No es estar sentado En una poltrona Sino utilizar Esa inmunidad Que le da Para poder Recorrer el país Las calles Para eso tienen Aviones gratis No es para irse Los fines de semana A su provincia Y volver Sentarse Y ver que le dice Tal o cual O que le propone El gobierno Para oponerse Vamos con otro Corte de Mancilla Yo creo que Javier Milley Hoy en día Es un desconcierto Es un desconcierto A nivel internacional Y es un desconcierto A nivel nacional Pero cuidado con Milley Milley es la consecuencia De una crisis De representatividad No es el líder Del proceso O sea, cuidado Para mí es el hijo de No el padre de O sea, Milley Es el resultado De una situación De Argentina Que viene En una crisis Muy fuerte De representatividad Y podría haber sido Milley Karina Milley O Juanita Eso pasa En la política Pero cuidado Con darle Otorgarle el papel De padre De un proceso Los líderes Son los que Canalizan los procesos Él es el hijo De un proceso Ahora Él lo que pretende Es asumir La paternidad Del proceso Pero Ahí está La disputa Él se cree Y por eso Él habla Mesiánicamente Creyéndose el padre Del proceso Y la sociedad No entiende muy Lo que está pasando Argentina hace ya años Que yo creo que está En una búsqueda De cómo ordenar Su política Su establecimiento político Yo creo que Pero desde hace tiempo Desde hace ya tiempo No es de los últimos Dos años Tres años Yo creo que viene tiempo Y me parece que claro Estamos desconcertados Porque este personaje Con su hermana Sus amigos Claro Nos tiene a todos desconcertados El odio es una variable Que explica muchas cosas Exacto El odio En España Se mataron Durante años En la guerra civil Solo por odio Se mataron Yo no estoy contando Algo que no pasó Se mataron Se asesinaban Y habían hermanos De un bando y de otro Hermanos de sangre Matándose Por odio ¿Por qué? Porque deshumanizaron al otro Y cuando deshumaniza al otro Es como matar una hormiga Sin darte cuenta Te da exactamente igual Y ellos Y vienen trabajando Esto es un proceso largo Por eso me da un poco A veces rabia Cuando ciertos medios de comunicación Ahora Ahora Cuestionan Al hijo de este proceso Y ellos son padres De este proceso Son padres Exactamente Y son generadores De un marco de odio Que yo creo que explica mucho Donde la sociedad En un momento de búsqueda Donde no te resuelven Los problemas cotidianos Porque es cierto Que llevaban ocho años Donde la sociedad No tenía resueltos Los problemas cotidianos El odio se inocula Y cuando el odio se inocula Realmente es capaz de Generar estos monstruos De la política Que son legítimos En términos de voto Porque es así La democracia liberal Occidental Es así Es correcto Pero yo creo que Lo que hay que trabajar Por eso digo A partir de ahí Es explicarle a esta sociedad Que yo creo que La gente está harta Del diagnóstico Por eso insisto mucho En la necesidad De las propuestas Yo no logro entender Como no hay Un bombardeo De iniciativas Legislativas Por parte de la oposición Saliendo de la ley De base De la omnibus O sea yo estaría Pero además todos los días Volviéndolo A la presidenta del senado Democráticamente Institucionalmente Con una Ellos tienen su reforma laboral Tú tienes la otra La otra Todo el tiempo Minuto tras minuto Pero además Bombardeándolo significa Que por semana Hubiera La noticia sería De Clarín O de la nación Que Unión por la Patria Presentó 150 iniciativas Legislativas No que ellos Presentan 700 Sino la otra Esa es la política Para mí Desde mi perspectiva Es la única manera De hacer política Y una Más claro Echale agua Comparto totalmente Lo que dice Serrano Mancilla Y lo decíamos Lo he dicho Desde siempre Los diputados No son electos Para estar en la poltrona De martes a jueves O de martes a viernes Sino para recorrer el país Tienen todo gratis Por eso ganan Los sueldos que ganan Por eso tienen choferes Por eso tienen aviones No es para ir y venir A su provincia Es para levantar Las propuestas Que tienen la gente Pero no escuchan a la gente Leen los medios Leen los diarios Escuchan la radio Ven la televisión Si los invitan Van Dicen boludeces En esto coincido con Cristina Este Y no piensan Ni escuchan Lo que pasa con la gente Entonces Cada vez se van alejando más Cada vez se van Convirtiendo En Representantes De sí mismos O Esperando órdenes O Esperando Iniciativas Del oficialismo Digo Ese no es el rol De los diputados Por eso creo Que si no se logra Armar algo serio Del campo nacional Y popular La próxima elección Se puede llevar Puesto a mi ley Como muchos creemos Porque Todo lo que ha hecho También puede ganar No lo descarto No hay que descartarlo Pero también Se puede llevar Puesto a toda La política Que la gente Ahora se hartó De los políticos Y de la democracia Que no le garantizaban Ni la salud pública Ni la educación pública Ni un montón de cosas más Y además Malos gobiernos Y entonces votó a mi ley Ahora Viendo que mi ley No le satisfizo Todo eso Bueno Lo que está en crisis Es la democracia Lo que está en crisis Es la forma De representación Y no hay Entonces Una conducción Porque Está todo Fragmentado Y No nos queda Más tiempo Creo que Acá está La síntesis De lo que Queríamos Conversar Este lunes Trece de mayo Del veinte Veinticuatro Pero